Bueno, esta es una partida que jugué con mi dúo después de un buen tiempo De estar jugando así bien Y bueno, la voy a narrar porque me parece que está súper buena Aunque lastimosamente no pude grabar la voz, o sea mi voz Pero está buena y espero que la disfruten, que les guste la partida Y nada, ya vamos a ver qué pasó Bueno, empezamos, íbamos cayendo por esta parte en observatorio Íbamos bajando a ver qué pasaba Ahí veíamos que iban dos dúos Bueno, cayendo normal, tranquilo En lo que... no sé qué pasó porque creo que Tim había visto una doble vector Yo caí por aquí pensando que había un armon Pero no vi nada, salí corriendo hacia la parte de atrás A ver qué me encontraba de bueno Me encontré un M60, bien Uy, ahí vi que venía uno, le metí una baliza Pero ni un cabecero, la amarilliza de la vida Me bajé, uy, lo vi, se estaba curando ahí Lo zumbé para el piso, mi bro Y a correr Bueno, luego salimos de aquí a ese batallo Y nos tiramos hacia acá, hacia este lado bravial Y hasta aquí se me hizo súper extraño porque escuché como... ¿Dónde? ...tiraban sartenazos Me acerqué a ver y efectivamente era uno Ahí esperé para tomar el tambor que me había pasado Y... pero estaba tocado y... ¿Muerto ya? Me lo llevé De aquí... Por acá tuvimos que venir hasta Vimasakti Porque ya en ese lado de allá ya no había nada Vinimos por Vimasakti Por esta parte de arriba de Vimasakti En lo que vi una pared acá No, vi gente en la garita, perdón Y bala, bala, una amarilliza de subida Casi ahí le quería buscar la cabeza rápido Pero no pude Y me estaba disparando con veces Yo aquí, trate de buscarle la cabeza Creo que me terminan tumbando por andarme asomando tanto Ahí está buscando la cabeza y no le da dos amarillos De 27 Estaba buscando ahí Por agacharme me tira Por suerte tímido estaba ahí al lado mío Que me podía curar Y no pasaba nada Viene tímido rápido a currarme Le decía a ese ¿Estoy cubierto? Y me curó, me curó Y yo ahí quería volarle la cabeza Y ahí me lo tiré Con esa poca vida Y ahí ya decidí mejor curarme Porque después si me daban otro No tenía como contarle Cure, me cure Botiquincito, botiquincito Los botiquines Repare las armaduras Porque también tenía para repararlas Y ahí estaba buscando otra vez Para darle un hechizo Y pensé que había gente en la otra garita Por eso estaba crecía tímido Y ahí estaba en la garita Pero aquí se asomó Le bajé la roja Y ahí me estaban disparando en la montaña Cosa que yo lo veo Me doy fuego Pero nada Solo le pegué dos tiros Y se asustó Y se fue Estaba aquí encerrado en el CR7 Tratando de buscar a esto Y en lo que tímido Ve gente arriba Me dice No hay gente arriba Ahí yo Correle gordo Correle Le dije No me va a curar Tímido Pero tímido puede Tímido aguanta Subí Aquí vi que tímido Lo estaba persiguiendo Mira nada más Como lo persigue Bueno Ahí se ve En lo que tímido Lo va persiguiendo Y Como traía doble vector Se le fue De frente Sin miedo al éxito Contra el vector Aquí una amarilleza Porque La MP40 Obviamente no va tan lejos Ahí traté de buscarle la cabeza Pero no Ahí me estaban disparando de atrás Puse una pared Puse otra por si acaso Y ahí tímido ya Se habían matado los dos Tímido Vino mamadísimo Yo le decía Hay gente abajo Le decía Hay gente abajo Y ahí dije No Lo voy a cazar yo mismo Le vi la cabeza Y PUM La rojiza Que le metí Ni se le antojo Volverse a aparecer Aquí Mejor cogí Balitas Balitas Porque ya tenía pocas Y me dijo Suave Lo boteemos Y ahí bajamos Pero ya no pasa nada Yo ya me tumbé A ese porfino A pared Y no va a salir De ahí Bueno Ahí seguía yo Apuntando Tratando de buscar A estos manes Pero No se querían asomar Porque ya Los puse Siente La presión Aquí tímido Decía que tenía Un montón De paredes Y le dije Ya dame unas cuentas Porque si no Te matan Te quedas Con todo eso Aunque Nada No te iban a matar Vamonos Y después Vamonos a Rushearle a eso De abajo Porque tímido Traía la W Vector Como ya dije Bajamos Bajamos Aquí vi En la garita Cosa que yo Lo estaba buscando La cabeza Pero nada Ahí Uy se va al pecho Tímido Ni lo pensó Dos veces Y llegó Tiró una granada Dijo No, no, no No me lo tumbé A nadie Y ahí yo vi Estaba buscando Tratando de decirle Que ponga algo Ahí para tratar De avanzar Y él dijo Ya Yo lo vi Que no pasaba Nada Ellos pusieron Su pared Y yo Me metí Corrí 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 Y aquí Nada Le voy a tirar Una granada A ver Que sucede Que sucede Y TUM Lo baje Me la llevé Esa que De que estaba Vigilando yo Porque Ahí vi que Venía uno En el carro Y le traté De meter una ruiza Pero Andaba pegando Todo pecho Estaba Traspasando Pero ya Me di cuenta Que se habían robado Esa que Y Fue en plan Ya Me resigno Voy a lootear Estaba tímido Ahí Y tímido Ve que Había gente Por allá No sé Ese traía Los hacks Traía la antena Cogió Se fue a rushear Porque dijo Quiero kills Y me tocó Perseguirlo Allí Vamos nosotros Motivado A matarnos Ase de arriba Tímido Andaba agresivísimo Por lo que Andábamos Brasileño Matasakuras Antenas Hack Y El comandador De Héctor Se les metió Pero ahí Se lo salen tirando Y ahí Se ataban Llega Y yo Tranquilo Nadie Mata A mi Bulma Ush Me resbalé De una manera impresionante No sé cómo Dice Uy No le daban Ni un tiro Se pasó Uy Le pegué Un tirito Chiquitico En lo que paró a Tim Él vio la zona Y dijo No la zona Y yo le dije No tú tranquilo Yo nervioso Corre Corre Le pegué Con la Thompson Que Thompson Digo curativa Le di una baliza Con la curativa Para que se refresque Luego Luego La partida Ya estaba Por sus etapas Finales En lo que Fuimos a buscar A las últimas personas Porque obviamente Iban a estar ahí En lo que Yo veo Para él Le dijo Tímido Cuidado Que por ahí Hay gente Yo le dije No Ahí está Le metió Ahí le metió Una rojiza De ahí Y trae a BSS Tiro granada Tiro granada Para que lo remate Y otro Que vi Que estaba A la izquierda Me remato La kills Con tiro A la cabeza Tenía uno Tímido Fue Muy agresivo Le metía Amarillos Y aquí Uno lo quería Espaltar a Tímido Y le dije Nadie Toca mi Bulma Se metió Una roja Y el Tímido Ya se lo llevó Tímido Andaba muy agresivo Con su doble Victor Cogí balitas Cogí esto Paredes Ya faltaban Pocos Ya la partida Estaba a punto A punto De terminar Está Muy bien Lo que me disparan Dos Y Con sus armas Cochinas Me curo Me curo Botiquín Botiquín Ahí estaba Tengo un Krabi Uy Dispare No con el efecto Se metió a ese Se cubrió Me eché Botiquín Mejor Porque si iba a armar Un Rulleo Bestial El Tímido Rulleaba Yo tiré Una granada Y la granada Rebotaba Porque la tiré Así Sin ver Venga Apuntar Luego El Tímido Estaba tratando De tomarse A este Activamos La habilidad El tiempo Luego Tire No Granada Granada Aquí está Aquí le pongo Una rojiza Y pa tu casa Mi llave Bueno Ahí ya me fijé Que solo faltaba Uno Así que Era obvio Que iba a estar Del otro lado Porque ahí se marco El punto Y me lo llevo Bueno Así fue como Terminó la partida También quería Felicitar a Tim Lado Por su cumpleaños Que es una persona Increíble La verdad Felicidades Bro Un abrazo Fuerte A la distancia